No, y lo debes de hacer así porque si no se te quema, mi querido. Dejen ya de cocinar, es momento sí de picar, pero la noticia, Carlos Arenas. De picar la noticia y también la cebolla que van a caramelizar al ratito, que va a quedar de ahí, muchachos. Toda la comida termina en el piso. Ya te habíamos saludado, pero ahora estoy duviendo de picar la noticia, como debe de ser. Vamos a picar la noticia porque les traigo dos noticias. Una, México es el primer lugar. ¿En qué? Tenemos que estar orgullosos de ser ese primer lugar. No, porque ¿qué creen? En obesidad. ¿Cómo? Y gran parte de... Infantil o de adultos. De las dos, ahí vamos, ahí vamos. Y gran parte de lo que afecta a los niños es el famoso lunch. Vean ustedes qué tan bien los mandamos a la escuela en cuestión. A ver, ¿qué les damos? Todo empieza desde los papás. Más de 26 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las aulas. En el inicio del ciclo escolar de 2018-2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda que las mochilas no deben pesar más del 10% del peso del menor. Y también recomienda estar al pendiente de la alimentación de los alumnos, que en muchos casos es comida chatarra que incrementa los riesgos de salud. ¿De lunches qué te pusieron? Una torta de milanesa con un jugo de jamón con queso. ¿Y con eso es suficiente para que te sientas llenito? Sí. Un jugo, una lechita y esto. Y ya. ¿Tus andris de? De jamón. Según la Secretaría de Salud Federal, estos son los alimentos básicos para la edad escolar. Pescado, carne, pollo, cereales, huevo, leche o yogur, frutas y verduras. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Así lo señala la UNICEF. Realizador Coop de Muglira. Para Imagen, Efren Arguelles. El escenario es desalentador, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Empezar a meter alimentos cada vez más sanos y no solo a nuestros hijos, sino también a empezar a revolucionar a nosotros y hacer una alimentación más segura. Te digo, ¿qué pasa? Creo que tenemos que empezar justo desde casa. Yo antes comía puras cosas como cero nutritivas hasta que dejé de comprarlas. Cuando dejas de comprarlas, dejas de necesitarlas, dejas de usarlas. Por supuesto. Hay que empezar a cambiar los hábitos de lo que compramos. Y las escuelas también en las cooperativas o las tienditas deberían de cambiar todo lo que hay ahí. Porque además son hábitos. Al fin y al cabo yo sé que es más fácil darle tres pesitos, bueno, 30 pesos, 300 pesos al niño para que se compre algo en la cooperativa. A nosotros tener el cuidado de, a ver, hoy te voy a preparar fruta, hoy te voy a preparar comida, etc. Entonces es un poquito cambiar la estrategia porque créanme que si comparamos lo que podemos hacer ahorita con la alimentación y al rato con la enfermedad, no quiero decirles cuándo se balancea. Ahora, todo con balance, ¿eh? Exactamente. Puedes comer de todo, pero siempre balanceado. Y algo... Perdón. No, 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 que la alimentación es un tema de educación, punto. Y algo que también tiene que ver con la educación, vean nada más esta estrategia de reciclaje, está interesantísimo. Soy Eduardo Bustamante, soy socio y director general en Biobox. Biobox es una empresa 100% mexicana que se dedica a generar conciencia a través de premiar a la gente por reciclar sus envases, tanto de PET como de aluminio. Lo primero que tienes que hacer es bajar tu aplicación con tus biobox o inscribirte al programa de lealtad de Payback. Hay que acumular envases, encontrar la biobox más cercana y depositar los envases. Imagínate una máquina de refrescos que funciona al revés. Aquí en lugar de que tú pongas una monedita y tenemos un envase de PET o de aluminio, nosotros aceptamos tu envase vacío y con eso te vamos a dar un premio al reciclar. Ahí vas a poder decidir ganar tus puntos o donarlos a una fundación, que son 10 centavos por envase para las diferentes fundaciones que apoyamos. Por ejemplo, con Doctor Sonrisas, que es una fundación que se dedica a ayudar a niños con enfermedad terminal o con Save the Children. Me da muchísima emoción, se me pone la piel chinita de ver gente formada para reciclar. Cuando ves a alguien que trae una bolsa con 10, 15 o 50 envases, quiere decir que esa señora sí hizo un esfuerzo desde su casa y su oficina para reciclar. Y cuando logramos crear esa conciencia, no solamente hablamos de reciclaje, porque el que recicla también se baña más rápido, cuida a los animales, empieza a ser una persona mucho más consciente de la vida en general. Entonces creo que empezando a despertar esa conciencia, nos espera un mucho mejor México a todos. Oye, qué rifado. Súper interesante, no solo eso, porque puedes ayudar a tu economía o mejor aún, das ese dinero para una ONG o una organización que también no le va a caer mal el dinero. Por supuesto, mira, qué buena idea. A mí tampoco me caería. Y es que además ya tenemos un montón de botellas, simplemente hay una isla en el Pacífico que mide tres veces Francia, estamos hablando que son tres veces Sonora, Chihuahua, Coahuila y creo que el Nóbulo. Ese dato, ayer me lo dijiste y me impresionó. Imagínense el tamaño, de pura basura. Felicidades, humanas. Qué fuerte, qué fuerte. Y también a mí, ¿sabes qué me impresiona? Los datos y la información que siempre nos tienen los pajaritos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.